Y sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Y no encontraste felicidad, pero eres también más velada Como una flor, como una flor, como una flor, me diste tú, me marcho, me marcho hoy No sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele Cuatro, tres, dos, uno Más de la que nos viene ahogando, la gente me pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando, con ventas de principios y el motor al revés En la esquina llego esperando, como siempre estoy muy afiel Que mi casa está emburrando, como la cosa hace Te agachas, hace pasito, no dejes de tambalear Te agachas, poco a poquito, no nos vayas a dejar Te agachas, hace pasito, no dejes de tambalear Te agachas, poco a poquito, no nos vayas a dejar Te agachas, poco a poquito, no me duele Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y mi mamá Uy, se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y mi mamá Uy, se emociona Que no razona Y me empieza a cantar Cantar Me canto así Así, así Piribiribabam Me cante así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a calpitar y me empieza a cantar así, así Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar, nadie se queda sentado, todo vamos a bailar, bailar, bailar esta cumbia mueve, mueve la cintura, todo Las manos en alto y grite, grite con altura, bailar, bailar esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todo vamos a bailar, bailar esta cumbia mueve, mueve la cintura, todo Las manos en alto y grite, grite con altura, eh, 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 eh Música Gracias por ver el video.